El gol de Roque Santa Cruz Paraguay ganaba 1-0 Era tardoso que la bajaba y Santa Cruz que definía Le hiciste Paredes, Alvarenga esto, vale si vale Ahí va Santa Cruz Gol de Paraguay, apareció Santa Cruz en el comienzo del partido A los 15 minutos 20, primer tiempo, Paraguay 1 De frente y fuera, tardoso, la baja para Roque Santa Cruz Lo tiene Santa Cruz, gol, gol Y apareció Santa Cruz, a los 25 del segundo pide para Paraguay 4 Bolivia 1 Se termina la historia El defensor de Chaco Paraguay Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Bolivia 1, lo hizo Santa Cruz, el goleador que aparece, gana Paraguay, con el final de la primera parte por 2 a 1. Bolivia 1, lo hizo Santa Cruz, el goleador que aparece, gana Paraguay, con el final de la primera parte por 2 a 1. Bolivia 1, lo hizo Santa Cruz, el goleador que aparece, gana Paraguay, con el final de la primera parte por 2 a 1. ¡Gol! Oele, goleador que aparece, gana Paraguay, con el final de la primera parte por 2 a 1. ¡Oh! 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 Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 Tratando de amortiguar y le salen desde atrás en diagonal con un pique cuando quiere reaccionar ya Samudio había ganado la posición tirando un centro paralelo acá para la llegada de Santa Cruz que le picó alto y él ahí acomoda el cuerpo y la pierna para poner la pelota a contrapierna de Romero Tercer gol consecutivo de Santa Cruz en la... ¡Gracias!